Gracias. Gracias. Oscar Briones Montayo, Omar Ceballos Bauer, Guillermo Chang Chang y Juan Javier Chávez Crespo. Gracias. Vicente John Sánchez, Juan Cisnero Ronquillo, Diego Crespo Urgeñez, Juan Díaz Gaitán, Augusto Tilo Mirigoyen y Walter Egas Granja. Gracias. 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 Manuel Encalada Varas, Salvador Estrada Fernández, Javier Guerrero Carvajal, Rafael Mármol Recalde, Silvio Mora Plaza y Julián Orellana Orellana. Gracias. 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 Juan Pablo Ortiz Palacios, Luis Oruz Plaza, Álvaro Pino Arroba, Roberto Poli Nevarez, Carlos Puga Burgos y Jorge Luis Ramírez Rubio. Gracias. 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 Gracias.